No haré referencias a todo lo calumnioso y sin validez que se lanzó por parte de la extrema derecha, que claramente es una provocación y una ofensa. Trata de ofender a las docenas de pueblos de todo el mundo que están apoyando a Cuba y a su revolución. Y también es una insulta contra el propio sentido común de cada hombre y cada mujer sincera en este mundo. Escuché con atención los peticionarios, también el representante de la EAS. No nos han dicho novedades. Repitieron las conocidas mentiras acerca de violaciones de derechos humanos en Cuba. Distorsionan los hechos. Insultan al pueblo cubano que sigue resistiendo con valentía por 60 años contra el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos y sus aliados. Resistiendo también contra calamidades naturales, huracanes, accidentes graves. Porque es el bloqueo que priva al pueblo cubano de servicios y de bienes básicos, de alimentos, de remedios, que impide el desarrollo económico de Cuba. Entonces yo me veo obligado de restituir la verdad sobre los hechos. El 11 de julio de 21 tuvo lugar en Cuba un plan de injerencia bien orquestado por parte de los Estados Unidos, la mafia anticubana y pocas fuerzas en el interior del país. Ese plan se apoyó por mecanismos y agencias bien pagadas en todo el mundo, produciendo y diseminando fake news, utilizando hasta fotos de manifestaciones en apoyo del gobierno cubano para señalar lo contrario. Fue un plan complementario a la presión ejercida contra el pueblo del gobierno de Cuba, del bloqueo y de las más de 254 sanciones que puso en vigencia la administración anterior de los Estados Unidos y la de Biden las mantiene. El objetivo del plan era causar caos, desestabilización, golpear la economía de Cuba, facilitar un golpe de Estado contra el pueblo cubano. Ese plan encontró la reacción decisiva del pueblo de Cuba, quien encaró las acciones provocadoras de los agentes del imperialismo. Se ha demostrado que se llevaron a cabo robos, vandalismos, sabotajes, otras transgresiones del Código Penal. El gobierno de Cuba ha presentado multitud de pruebas acerca de las personas que lideraron las acciones contrarrevolucionarias y ha fundamentado bien que han sido dirigidas por mecanismos dentro de los Estados Unidos. Organizaciones que supuestamente representan cubanos en el exterior, en los Estados Unidos o como los peticionarios, cuando vieron que el plan fracasó y que su falsa propaganda no convence, hasta pidieron la intervención militar de los Estados Unidos en Cuba. Son las mismas fuerzas funestas que durante la pandemia llamaron a los Estados Unidos de recrudecer las medidas contra Cuba, apuntando al derrocamiento de las conquistas de la revolución. Por supuesto, Cuba bajo bloqueo no solo enfrentó la pandemia con sus propias fuerzas y con la ayuda incondicional de material por los pueblos del mundo, sino envió personal médico a 65 países del mundo, mostrando heroísmo, humanismo, solidaridad internacionalista. Todo lo que se dice acerca de los derechos humanos no nos sorprende. Las mismas declaraciones no fundamentadas, escuchamos por el alto representante, se incluyen en las resoluciones inaceptables del Parlamento, son posiciones de la Unión Europea. Que la Unión Europea y sus gobiernos hablen de respeto a derechos es una verdadera falta de respeto. Cuando los sistemas de salud comercializados llevaron a verdaderas masacres durante la pandemia en nuestros países, mientras los derechos a la huelga, a la manifestación se prohíben y las fuerzas policiales agreden a los pueblos que luchan para sus derechos contemporáneos. Cuando se ilegalizan partidos comunistas, sus cuadros se persiguen por sus ideas. Cuando se encarcelan refugiados, menores de edad incluso, mientras luchadores sindicalistas se procesan por las autoridades y quedan bajo cualquier tipo de monitoreo. Para finalizar, la postura de la Unión Europea tiene motivos geopolíticos y de interés propio, y eso es claro. Desarrolla la Unión Europea sus propios planes a expensas de Cuba y su pueblo, apuntando a aprovechar el bloqueo criminal. De este lugar declaramos con firmeza, Cuba no está sola, en Cuba no se rinde nadie. Y todos aquellos que tienen preocupación para los derechos y las necesidades del pueblo cubano deben demandar el cese inmediato del bloqueo y todas las sanciones. De reconocer el derecho del pueblo cubano a seguir en su camino, que abrió su revolución, sin injerencias e intervenciones ajenas. Reforzar la solidaridad con el pueblo, el gobierno y el Partido Comunista de Cuba. En cuanto a la petición, para nosotros es una petición inaceptable y tiene que cerrar y es una ofensa contra la lucha del pueblo cubano. Se utiliza para falicizar la intervención de la UE a expensas de su pueblo.